Calderón llama traidor y corrupto a Marco Cortés Ciudad de México, el Universal, al arrancar las campañas en busca de la directiva del PAN. El expresidente Felipe Calderón y el aspirante a la dirigencia, PANista, Manuel Gómez Morín, chocaron con otro candidato, Marco Cortés, y su compañero de fórmula y aspirante a secretario general, Héctor Larios, a través de sus cuentas en la red social Twitter. Felipe Calderón aseguró que la esencia de Marco Cortés es la traición, la corrupción y la hipocresía y dijo que ahora ya traicionó al propio excandidato presidencial PANista Ricardo Anaya, afirmó que con este tipo de actitudes el PANista Michoacano trata de evadir su responsabilidad en el desastre PANista. Por la mañana, Héctor Larios escribió en Twitter que hoy Acción Nacional necesita un golpe de timón, y debe recuperar sus principios y prácticas democráticas. En respuesta, Calderón dijo que, efectivamente, el PAN necesita un golpe de timón para recuperar sus principios y democracia, pero ese cambio no puede darse con los mismos que han ignorado todo eso. Larios indicó que siempre es bienvenida la crítica, pero no la descalificación, pues quien descalifica se anula a sí mismo. Y acusó al exmandatario de usar el poder para intervenir en el PAN en la búsqueda de la directiva, bienvenida siempre la crítica, pero no la descalificación de personas, quien descalifica se descalifica a sí mismo. Por cierto contrario a los principios del PAN es que como presidente usaras el poder para intervenir en el PAN, respondió Larios en la misma conversación. En el intercambio en redes sociales participó el también aspirante a la directiva del PAN y nieto del fundador del partido, Manuel Gómez Morín, quien dijo que el problema de Acción Nacional no está en la embarcación, sin en quienes han estado a cargo del timón y que se rehúsan a dejarlo. El problema del PAN no está en la embarcación, sin en quienes han estado a cargo del timón y que ahora se rehúsan a dejarlo cual si fuera suyo, publicó el panista mexiquense. Reunido con militantes en Ciudad de México, Gómez Morín Martínez del Río aseguró que para que el partido se consolide como la primera fuerza de oposición en el país, es necesario contar con una directiva comprometida. No va a ser un directiva producto de pactos, acuerdos o arreglos arriba y en lo oscuro. Va a ser una directiva surgida de la Militancia de Acción Nacional. Gómez Morín también advirtió que se asoman negros nubarrones en México, la amenaza del régimen que comienza el 1 de diciembre, aguas con el López Obradorismo, ante el clima de acusaciones entre el expresidente Calderón y la planilla de Marco Cortés. El candidato de los de a pie como el mismo se nombró Reviró. El candidato soy yo, no Calderón. Lo importante es cómo manejemos las cosas Marco y yo. Voy a hacer una campaña de propuestas, pero también de señalamientos. Durante el arranque de su campaña, Gómez Morín destacó la importancia de la presente elección, de la cual aseguró depende el futuro del partido. El evento se llevó al cabo en la casa de la señora Lía Gómez Mariscal, quien milita en el PAN desde 1965, y en donde dieron inicio las actividades proselitistas también estuvo presente Mireia Montesagredano, candidata a la secretaría general del partido. ¡Suscríbete al canal!